¿Qué es el espacio Argenta? Un espacio dedicado a la salud integral, física, mental, emocional, espiritual y económica. En este centro tenemos una pequeña tienda donde tenemos complementos naturales y biológicos para equilibrar aquello que necesitas, que se equilibre en ti. Tenemos la sala donde hacemos las actividades, los cursos, los talleres, las conferencias y también algunas actividades dedicadas al bienestar, como por ejemplo yoga terapia. En el despacho tenemos las consultas privadas y las sesiones individuales de nutrición, de coaching, antiestrés, reiki y también masajes. Masajes de distinto tipo y COVID, un lifting facial japonés muy especial. Nuestra pequeña sección de libros de desarrollo personal y por supuesto nuestro rincón de relax. Un lugar donde sentarte y recibir un shiatsu pasivo para desbloquear todas las zonas de la espalda. Confío en que este sea también tu espacio y te esperamos. Espacio Argenta es un lugar donde aprender, crecer y ser. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!